El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió las acciones hechas a favor de la cultura en el país y felicitó a quienes las han llevado a cabo en el Fondo de Cultura Económica. Me da mucho gusto que estemos dándole vida, renovando la vida de esta institución que creó uno de los intelectuales, de los historiadores más importantes, sino el más importante de México, don Daniel Cosío Villegas. Es algo que entusiasma estar aquí con ustedes y felicidades. Felicidades. Mi agradecimiento como representante de un movimiento que busca la transformación de México en bien de nuestro pueblo. En el marco del 85 aniversario del Fondo de Cultura Económica, el mandatario enfatizó que la lectura debe estar cerca de la gente. Celebro que en poco tiempo, sin violencia, de manera pacífica, estamos llevando a cabo un verdadero cambio. Tenemos también ya una nueva política en cuanto a la cultura. La cultura es el reconocimiento de todas las expresiones artísticas, de las costumbres, de las tradiciones, de las lenguas, del mosaico cultural que es nuestro país. Estoy muy contento que aquí en el fondo, pues estén ustedes a la par, incluso estén a la vanguardia del movimiento de transformación. Se necesita que los intelectuales ayuden en los procesos de transformación, que la lectura esté cerca, accesible al pueblo, a la gente. Esta es una labor extraordinaria. Esto es un distintivo de la cuarta transformación de la vida pública del país. Al respecto, el director del Fondo, Paco Ignacio Taibo, señaló que se vive una época en la cual se tiene que impulsar la lectura. Nuevos vientos libertarios soplan sobre México. Y el que lo desconozca no se enteró que perdió las elecciones. Son vientos de cambio, vientos de júbilo, vientos de esperanza. El libro es el gran creador de utopías, la información que destruye el prejuicio, el instrumento de educación sentimental, más potente que ha creado el género humano. Todo empezó el 27 de enero en un lugar perdido en la sierra de Sinaloa. ¡Gracias! ¡Gracias!